De la década de los 60, un pasillo del maestro Jorge Villamil. ¿Ahora sí? Una canción que seguro se la oíste a tu mamá y todavía suena. Una composición bellísima. Esto es nada menos ni nada más público colombiano. Los Guaduales, suena la banda. Lloran, lloran los Guaduales, porque también tienen alma. Y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes.